¿Qué es la incapacidad permanente? La incapacidad permanente suele ser de 18 meses, teniendo en cuenta la prórroga de 6 meses que se concede cuando se cumple un año. El trabajador debe valorar solicitar una incapacidad permanente para dejar atrás su vida laboral y comenzar a cobrar una pensión por incapacidad. En este vídeo voy a explicar cuestiones importantes sobre la incapacidad permanente que todo trabajador debe tener en cuenta en caso de querer solicitar una. Al final de este vídeo os dejaré también un enlace que os llevará a otro vídeo donde explico cuánto se cobra de pensión por incapacidad permanente. Si os sirven este tipo de contenidos os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. ¿Qué es la incapacidad permanente? Es la incapacidad permanente más baja y la única que posibilita que el trabajador continúe en su puesto de trabajo. La de grado superior sería la incapacidad total. Es una incapacidad que invalida para seguir trabajando en su profesión habitual. Supone la posibilidad de cobrar una pensión del 55% o del 75% de la base reguladora, que ahora explicaré cómo se calcula, y de compatibilizar esa pensión con una profesión distinta que sí que sea compatible con el estado de salud del trabajador. El tercer grado de incapacidad es el absoluto, la incapacidad permanente absoluta. Supone la imposibilidad del trabajador de trabajar en cualquier oficio y profesión, de afrontar las exigencias propias de cualquier tipo de trabajo y el cobro de una pensión del 100% de su base reguladora. Y finalmente está la gran invalidez, que es el grado más alto de incapacidad y supone que el trabajador necesita la ayuda de una tercera persona para atender las necesidades básicas de su vida, en cuyo caso la pensión por incapacidad permanente es del 100% de la base reguladora, más un complemento que se destina para la persona, para remunerar a la persona que cuida al incapacitado. Existen toda una serie de requisitos para acceder a la incapacidad permanente, requisitos que explico en laboroteca.es detalladamente porque en este vídeo me extendería demasiado. Sin embargo, sí que vale la pena referir que para acceder a una incapacidad permanente el interesado debe haberse sometido al tratamiento y debe haber agotado al mismo, puesto que requisito esencial de la incapacidad permanente es que la enfermedad o lesión que padezca y que le invalide para su trabajo habitual o para cualquier tipo de trabajo sea crónico e irreversible. Es decir, que no exista posibilidad de curación o por lo menos que esa posibilidad no exista a corto plazo. Luego, sí que cabe la posibilidad, una vez reconocida la incapacidad permanente, de que la misma se revise en dos años o en el plazo que estipule el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la resolución mediante la cual se reconoce la incapacidad. En esos documentos suele establecerse la posibilidad de revisar la misma en un periodo que habitualmente es de dos años y en caso de curación o mejoría podría retirarse y en caso de agravamiento podría incrementarse el grado de incapacidad. Por ejemplo, si se ha reconocido una incapacidad total pero la enfermedad ha empeorado, podría elevarse el grado a incapacidad absoluta. El proceso de incapacidad se tramita ante el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se presenta un formulario con toda la documentación médica adjunta y se cita al solicitante a una revisión por el equipo de valoración de incapacidades que emite un dictamen propuesta recomendando la incapacidad o la denegación de la misma. En base al mismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social emitirá una resolución por la cual reconocerá o denegará la incapacidad permanente. En caso de ser denegada la incapacidad permanente, puede presentar una reclamación previa contra la misma que resuelve también el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que, siendo francos, es difícil que cambie de criterio si inicialmente ha considerado que no debe reconocer una incapacidad permanente, es extraño que en la fase de reclamación previa cambie ese criterio. Y si la reclamación previa es desestimada, como suele ocurrir, se presenta una demanda judicial ante el juzgado de lo social. Un juicio por incapacidad permanente aquí en Castellón suele tardar aproximadamente 12 o 14 meses en celebrarse, lo cual no deja de ser un problema, puesto que el demandante no está en buenas condiciones para seguir trabajando durante ese tiempo. Así que flaco favor le hace la justicia al demandante de incapacidad. Además, cabe citar que para el caso de reconocerse mediante una sentencia judicial la incapacidad permanente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social suele recurrir esa sentencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. No obstante, en el momento en el que se reconoce en la primera sentencia la incapacidad permanente, puede ejecutarse provisionalmente, de modo que el demandante cobrará su pensión por incapacidad permanente a expensas de ver qué ocurre en el Tribunal Superior de Justicia por el recurso presentado por el INSS. Ya por último, mencionar que en el caso de trabajadores cuya vida laboral se ha desarrollado en parte en España y en parte en el extranjero, hay que ver en qué país se ha trabajado, pero en la mayoría de países existe un convenio de colaboración en materia de seguridad social, en cuyo caso puede valorarse la totalización de los periodos trabajados a los efectos de cálculo de las prestaciones o de la pensión por incapacidad permanente. Y estas son las cuestiones básicas que deben conocerse sobre incapacidad permanente. Si estáis interesados en solicitar una incapacidad y necesitáis contratar a un abogado o realizar alguna consulta, podéis hacerlo a través del buzón de laborteca.es. Aquí os dejo el vídeo donde explico cómo se calculan las pensiones por incapacidad permanente, cuáles son las cuantías máximas y mínimas para este año 2022. Yo por el momento me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.